...de la otra profesora, y le seguían tirando piedras, y la profesora los insultaba, pero en ningún momento se apareció nadie. En el mundo hay cosas que no entendemos, cosas que no tienen explicación, y es mejor no preguntar, porque puede que la respuesta te dé pesadillas por las noches. Hay lugares donde estas creencias son aún más fuertes, tan fuertes que si escucharas las historias sentirías la energía que emanan las personas y los lugares. Son cosas inexplicables, pero que existen y están aquí. Nos rodean. El lugar al que vinimos a visitar estuvo por mucho tiempo abandonado. Esta escuela fue fundada en el año 1970. Es bastante antigua. La historia narra que en este lugar existió un entierro indígena. La mayoría de las personas no sabe qué es esto. Los entierros eran lugares donde los indígenas, que en algún momento habitaban esta tierra, dejaban descansar a sus seres queridos, además de enterrar con ellos oro y demás objetos preciosos y valiosos. En el lugar se ponía una especie de hechizo o maldición, para que el alma de la persona pudiera descansar en paz. Cuando quisieron levantar esta escuela hace más de 50 años, se toparon con este sitio, y sin saberlo, perturbaron algo. El lugar fue remodelado, pitaron las paredes y arreglaron la fachada. Las personas no se querían acercar aquí, así que decidieron darle otra cara a este tétrico lugar. Cabe decir que de niño estudié varios años aquí. El lugar tiene una vibra extraña, algo que nos explica. Te sientes extraño y observado el ambiente espesado. Mi nombre es Concha y yo trabajé en la escuela de los guavos y una hermana me contó una historia de que fueron a visitar a una vecina por la noche. Cuando regresaron con la niña que se quedaba allí, y la niña también estudiaba, les tiraba piedras. Alguien les tiraba piedras, pero ella los insultaba pensando en que eran ciertas personas. Lo cual no sucedió eso, sino que llegaron hasta la escuela, y la niña salió en compañía de la profesora, de la otra profesora, y les seguían tirando piedras. Y la profesora los insultaba, pero en ningún momento se apareció nadie. Mi profesora vivió aquí, justo donde están los nuevos salones. Las noches eran un poco problemáticas. Había una especie de entidad en este lugar que hacía que todo fuera bastante escalofriante. Estar por unos minutos en este lugar provoca una especie de sensación extraña en el cuerpo. No me imagino vivir, pasar una noche solo aquí. En el área de los baños, cuentan las personas, haber visto a un hombre vestido de ropas negras color carbón, que solo está ahí, parado, observando. Eso es suficiente para helar la sangre de cualquiera. Tal vez las supersticiones de las personas sean las que causan de sus mentes, les jueguen cosas. Tal vez sea eso. Pero estar aquí genera un sentimiento de huida. Estar solo cuando la tarde cae, cuando la gruesa neblina etapa toda visibilidad y solo puedes escuchar el murmullo del viento y tu corazón palpitar, mientras te repites a ti mismo que salgas de ahí. En este mismo lugar, solo a unos cuantos pasos de distancia, se encuentra esta casa que lleva mucho tiempo abandonada. Este es el lugar que inspira aún más miedo. Las personas siempre pasan deprisa y no saben la historia que hay detrás de todo esto. Siempre hay rumores, pero me dediqué a investigar la historia de este lugar. Solo de estar aquí por unos minutos produce escalofríos. Esta casa fue habitada por ciertas personas y levantada por esas mismas manos. Cuenta la gente que en esta casa solía vivir un personaje que hacía maldades por medio de artes oscuras que no eran de este mundo. Los relatos de las personas que cuentan esto no fueron puestos en vídeo para cuidar su nombre. Solían pasar cosas extrañas. Las personas se alejaban al saber que lo que ocurría aquí, detrás de estas paredes, era bastante mal. Aquel personaje presuntamente solía hacer trabajos de brujería. La persona que era afectada sufría de síntomas que no eran explicables por la medicina moderna. Un puñado de lugareños cuentan que fueron afectados por ese mal, que cada vez era más fuerte. Hasta que un día, ese personaje murió. De una manera que no se puede creer. Las pocas personas que vieron el lecho de muerte de este ser cuentan que los gusanos brotaban de su cuerpo aún estando con vida y respirando. Según los lugareños, murió asesinada por arte de bujería también. Hoy estoy aquí, justo en el lugar donde pasó todo. Algo extraño que pasó fue que, estando mi cámara con toda su carga, de un momento a otro al entrar en esta recámara se apagó y no quiso volver a prender más. Y solo prendió después de haber cargado de nuevo la batería. El frío, el silencio, asedia en este lugar. Las noches están llenas de quejidos y alaridos que puedes escuchar si tienes el valor de que darte el tiempo necesario. Cuando pasa de noche por este lugar, las luces suelen apagarse. Los motores se ponen tan fríos que no arrancan. Las baterías se descargan. Pude experimentar esto en carne propia. Si eso no fuera suficiente, hace no mucho tiempo, fue asesinado un hombre apuñalado y dejado de sangrar en el corredor de esta casa. La víctima, un familiar de aquel personaje que encontró la muerte en este tétrico lugar. En otro tiempo, también fue habitado por grupos subversivos que dicen haber experimentado lo dicho anteriormente. Los alaridos de la noche, de almas que no tienen paz, de espíritus que divagan perturbando a los vivos. El clima siempre es pesado. Es como estar en una especie de transición. Solo el lugar ya es suficientemente espeluznante. Pero el clima hace de esto un poco peor. El viento hace crujir las ramas de los árboles. Aquella entidad que habita el lugar hace poner la piel de gallina a las personas más nerviosas. Pocos se atreven a entrar justo al centro de la casa. Se puede ver cosas y objetos tirados por diferentes lugares. El lugar de la cocina está todo completamente destruido y la vegetación ya empezó a tomar lo que es de ella. Las paredes aún están firmes, pero su techo ya pierde integridad. Parte de él en algunas zonas ya se ha caído en el suelo. Un árbol de gran tamaño creció justo donde estaba una especie de caldero o fogón. El baño, las afueras, aún tiene su forma, pero es el presagio del fin de un tiempo en el que la maldad era aún más visible que hoy. ... ... ... Gracias por ver el video